De la vida yo mil cosas he aprendido La familia es un tema muy delicado Y esta vez quisiera hacer el comentario Porque hay golpes que te duelen en el fondo Cuando vienen de personas con quien te sentías congeado Desde cero trabajando de ese morro El mandado donde se pusiera el modo Yo no he buscado grandeza, mi humildad y mi pobreza Me hicieron tomarle los cuernos al toro En el llanto cuando no estaba mi madre En la vida me hizo mucha falta un padre Porque en la vida me enseñó tantas cosas Y en las malas me di cuenta De un golpe, una caída, es muy difícil levantarse Hoy reniego errores que ya he cometido Ser he dejado, ese ha sido mi delito De las calles salir pa' ser importante Nunca me ha asustado el jale Y aquí vamos pa' delante Porque la vida está llena de golpes Y los golpes te hacen más fuerte ¡Uro comparte! A mi corte de allá era todo un reto Trabajar para ganar poco dinero Me sumaba algunos años para ser bien aceptado Yo siempre me portaba muy correcto Mi familia yo nunca la descuidaba La comida por mi mano no faltaba Nunca fue suficiente, tanto rechazo de frente Por espaldas más y más me apuñalaban Los años se me pasaron volando Los detalles se fueron acumulando Es difícil la distancia, más me cuesta aceptarla Más soy fuerte y nunca me verán abajo Hoy lamentor es que yo he cometido De las drogas yo no conozco el camino Bien centrado en mis metas Aquí andamos en la guerra Pa' que no le falte nada a los míos Hoy los golpes de la vida me abren brecha Quedo atrás toda esa mala carrera Sin rencores aquí vamos Nada se me ha olvidado Soy el mismo aquel que dejó la escuela Más soy el mismo aquel que dejó la escuela Más soy el mismo aquel que dejó la escuela